Hermoso momento para empezar a repasar lo sucedido en este caso en menores de 17 años. Entre la tablada y el tale va a ser el conjunto visitante el que se alce con el triunfo en su visita al bosque. Dar la vuelta prácticamente de Villa Huarcalde para llegar hasta ahí al bosque a jugarse este partido clásico. Muy lindos partidos que se disputaron en el cancha del conjunto de la tablada. Vamos a ver cómo el tala empieza a encontrarse con el resultado a partir de este try. La conversión para dejar las cosas 7 a 0 arriba en el arranque de partido. Tablada que respondía a partir de penales y dejaba el tanteador 7 a 6. Pero el tala va a ser superior y a partir del kick, el pique que favorece, el momento de atacar. El momento de progresar en el terreno para que ahora sí jugando por el sector izquierdo llegue un nuevo try. Y así de esta manera empezar a liquidar las acciones. Iba a quedar tiempo en la segunda parte para un nuevo penal. Dos penales más y dejaba el tanteador definitivo por 18 a 6. Ganó la menor de 17 del...